Pues estoy bien preparado, pero un poco nervioso, pero bien preparado aún. Mi contendiente ya es un rival más fuerte, ya tiene más experiencia, más peleas. Pues me preparé bien para dar una buena pelea. Físicamente estoy bien, de hecho fue mi última pelea cuando estuve hace un mes y de ahí no descansé y seguí corriendo para mantener la condición física. Pues esperemos salir con la victoria porque te digo es un rival fuerte y a ver qué pasa.